Luca, Luca, dice que estás triste Mister Genio Oficial nos envía el siguiente caso Nos comenta que en su casa vivía eventos paranormales constantes de todo tipo Una tarde al aplicar un filtro en su celular decidió buscar al ente que constantemente lo asustaba Sin imaginarse que lo iba a encontrar Vamos a ver lo que registro Gracias por ver el video Nayeli Méndez nos envía el siguiente caso Nos comenta que desde que se mudaron a su casa presenció extraños eventos junto con su esposo Una noche al estar su perrito inquieto en el espejo de su recámara un aterrador rostro se deja ver Este es el documento Luca, Luca, dice que estás triste Dice que estás triste Parece que no te conoce Hazte para allá Ajá, ¿estás tú triste? Estate quieto, carajo No te conoce No te conoce Dante Warzone nos envía un caso impactante, las cámaras de seguridad de una zona rural de México captaron a lo que se comenta es el mismísimo Charro Negro, el fantasma de la famosa leyenda mexicana, vamos a verlo. La famosa leyenda mexicana La famosa leyenda mexicana Igualmente Dante Warzone nos envía el siguiente caso, que es impresionante, las cámaras de seguridad de una calle captan lo que parece ser un aterrador demonio, esto fue lo que se registró. La famosa leyenda mexicana El siguiente caso es impactante, una niña le pide el celular a su mamá para sacarle una foto a su amigo imaginario, días después la madre al revisar su teléfono se encuentra con algo simplemente aterrador, esto fue lo que ese día la niña captó, vamos a verlo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video o fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.